Andrea Cruz Hernández Señoría, solicito que al momento de resolver la solicitud de medida cautelar que en este momento realiza la Fiscalía, tome en consideración en primer término la naturaleza y la finalidad de ésta, siendo un instrumento para garantizar la presencia de la persona imputada, para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, evitar la obstaculización del procedimiento. Asimismo, su señoría, pido tome en consideración las características de la misma, es decir, que sea de acuerdo y proporcional al riesgo identificado dentro del proceso penal, por lo que, contrario a lo que establece la Fiscalía en la medida cautelar solicitada como primera instancia, que es la presentación semanal de la ciudadana María José Villacuña, su señoría, estamos enfrentando una pandemia, lo cual, si la medida cautelar es que la ciudadana María José Villacuña se presente a este órgano jurisdiccional, presentarla semanalmente, la estaríamos poniendo en riesgo, cuya finalidad de la medida cautelar no se cumpliría. Por esto, su señoría, respecto a la medida cautelar de presentación semanal, solicito que se tome en consideración que la presentación sea mensual, respecto a la segunda medida cautelar que solicita la Fiscalía, que es la prohibición al acceso a Internet y a redes sociales, su señoría, la ciudadana María José Villacuña es la encargada del Departamento de Mercadotecnia, es decir, su trabajo se basa en dar o en manejar las redes sociales de una empresa, su señoría, si esta medida cautelar se impone, se estaría coartando el derecho constitucional al trabajo, para ser preciso, fundamentado en el artículo quinto constitucional, en el cual establece que toda persona puede dedicarse a lo que más le guste, siempre y cuando éste sea lícito, su señoría, contrario a lo que afirma la Fiscalía, dice que no tiene ningún dependiente de ella, su señoría, la ciudadana María José Villacuña es una persona responsable, pues ella es el sustento principal para que sus padres y su hermano pequeño puedan tener las necesidades básicas, aunado su señoría a la tercera petición que hace la Fiscalía, que es la provisión de acercarse a la víctima ofendido, bajo el principio de la altad y objetividad, esta defensa no tiene alguna objeción, es por esto su señoría, que esta defensa solicita, que al momento de resolver la solicitud de medida cautelar que impone la Fiscalía, tome en consideración las características y finalidades de la medida cautelar, cuya finalidad, su señoría, he relatado al inicio de mi argumento, argumento su señoría, que solicito, tome en consideración al momento de resolver, siendo esto, todo lo que tengo que manifestar, su señoría. Gracias. 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 Gracias.